Pero hoy, en esta noche, a partir de este momento, tus ojos, ¿Listo ya? Miente y corazón, sean cautivados con la frecuencia exacta Desde el barrio de los sonidos, León, Guanajuato, México Fui gran rígames, sonido pirata Son pirata Son pirata Baita y paga A vos, chavos El rey de los siete carcos Porque para nosotros no importa el color de raza, lenguaje o idioma Lo que es más importante para nosotros es tu visión Tu alegría y tus emociones Por eso somos el somente que te ofrece lo que tienes Humildad Son sencillez, alegría, sueños Esto es lo que representa sonido pirata Julián Ramírez Julián Ramírez Chileno, pitujero Que nos acompaña el día de hoy en esta noche en este bonito programa Antes de nada, gracias una vez más a Jaime Guzmán Por darnos la oportunidad de estar trabajando una vez más en su producción Compartiendo el escenario con él y toda su gente que nos acompaña Toda la gente de la señorita quinceañera de lo de buena Muchas gracias por habernos invitado a estar compartiendo ese bello momento Con toda la gente, todas las agrupaciones que nos acompañan el día de hoy En esta noche Así es que mis amigos vamos a iniciar de la mejor manera Que no queremos ver a nadie sentado, parado, gritado Queremos que todo el mundo baile Así es que, todo el mundo arriba Vamos a bailarla Ya llegamos Ya llegamos, vamos a greñas Para sus tres amores Para ti y sueños Para yo ya Para su amor y que me Son los dos de la tía Viene, 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 viene Viene, 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 viene Para toda la bandera muy hermosa solidera Ey, ey, ey Oigan, 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 oigan Uno, dos y tres Dando los guachitos Una y otra vez El famoso loca Loca, 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 loca Oigan, su marzo Puro pa' chino Vas a ver a mí No quiero bailar, todo en un perfil Vamos a verla, vamos a verla para cuarenta, 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 cuarenta Y a ser con nosotros, todos a queridos y le quedan con su madre por el mal Todos los días y como, ya llegamos, vamos a verla Vamos a verla, vamos a verla ¡Grabas de desees! ¡Grabas de desees! ¡Grabas de desees! Ya llegamos, desde la calle, empezamos de la calle, donde vamos a tu camina, llegamos, letra mire, a tu camina, donde volvamos, desde Guajajara, Puebla, Roto, Salgado, el grupo de Sánchez, el nuevo El Goyo, el Martín y el Miguel, el Echamini, les vamos a los, ya llegan los pirateros del corazón, próxima vez, allá nos vemos, a Guajajara, allá nos vemos. Eh, eh, vamos a ir a la, con el saque, le contiene grande, suyo, eh, con el marcito, la verdad, es el macho y huevo, le vamos a compañer, ya se hagan los otros, todas las me, en verano, en regreso, con la vieja y fuera del menos, en los verdes, en el marzo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Cosmo, y todos los locos que nos acompañan el día de hoy, que están presentes el día de hoy, para, por Opaño, Tureños 13, San Martín, Soquiaza, que nos acompañan, que están con nosotros, un saludo para ellos también, de parte de sus amigos, mirando a mis amigos, les diman un cordón, saludos amigos, para toda la banda, que están con nosotros, con nosotros, venimos a complacerlos, a servirle, a estar con ustedes, y Chiladas, la Bruja, así es que, todo mundo arriba. ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! que salen los sueños, que van en general, que van en general los peces, que hacen con los ojos pincelcita, pincelcita de Guadalupe, de Medial ya llegaron todos los vallachitos, el chino, el campo el famosísimo trazo, ya llegaron los manchitos ya llegamos en mi cabeza recorra, que lo alejan a verte todas las acuaduras están más fuertes el chino, el chino, el chino, el chino, el grano el granos, más de las manzanas el guño, el chino, la raza lona ya está bailando el mocho no traje una banda porque no la pude hacer pero traje a mi banda para que la puedan desconocer tus años crecen, que nunca van a desaparecer lo dice el spider, el lobo, el dogma el virus y todos los que faltan en mi cabeza pero es el otro ¡Yo plataformas comparte busurrecidas! Un nivel cair en su JJ sobre滿 El domingo nuestro el verdadero P Только todo Alcantar por Argentina Ándale el Ni siquiera Juan hizo el negro, que se echaba el chongo, mi padre y el cuerito, que bueno mi querida, en tus títulos somos. Canta, pero hermoso, cariño Ya está bailando la solotrina Ya está bailando la solotrina Solo para Pati y para cualquier piratero, Santi Ya llegamos Todos los terminarios Vienen a presentar su ser la muerte Para toda la banda, todo el barrio terminario Hasta el desvindirse el propio toro El gritaron es el ganero solitario Y con alguien menor, incluso Puro barrio terminario Banda, 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 banda Eh, eh, eh Taca, 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 taca Taca, 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 taca ¡Que vale mucho! Ya llegamos Ya llegamos Vamos a la banda ¿Que esto se llama el mundo? Lo Ya llegamos Ahora la gente de Nihuacán 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 Vamos a bailar Ahora la gente de Nihuacán 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 ¡Gracias! ¡Gracias!